Voy a pedir otro favor, ¿a qué va a sonar esta canción? Este es el capillo de ahí. Bueno, pues esta... Tienes que decirme, ole, que se escuche el ole allí en la fuente. Que te cae, madre mía, que está riando. Están flipando todo, fácil. Mira, obvia fiesta es cómoda, ¿vale? La canción dice, el ole es una palabra. Y ustedes tienen que decir, ole, que no tiene pretensión, el ole es como una rosa. Más fuerte porque es que yo lo entiendo. No tengo al lado, no me entiendo. El ole es una palabra. Ole. Entonces, pincha maestro, antes de que se rompe a la niña. Venga, quédate en un bebé con los panos, venga. Quédate en un bebé con vos, eterno, en un bebé con los pan sydé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!